¡Suscríbete al canal! Solo aquí en Estéreo 91, una buena costumbre en las noticias. Estéreo 91, una buena costumbre en radio, emisora afiliada a la Cámara Nacional de la Industria de Radio y Televisión. Estamos en La Noche es Tuya. ¡No te vayas! La noche es tuya. ¡No te vayas! 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 Una corrección, pero hoy todo perfecto. Ayer andábamos como que se nos perdió un día ahí, pero no, martes 29 de julio del 2014, programa número 147. Hoy vamos a tratar de hablarles de las buenas obras, y no me refiero arquitectónicamente, que vamos a decir, el Museo de Louvre es una muy buena obra de arte, pero no. No, sino, muchos se dieron cuenta al ver el póster, que estaba un Boy Scout, que está muy chiquito, fíjate, él tiene menos de, o seis años o menos, y a esa edad se llaman Cap Scouts. Creo que hasta los 11 o 12 años ya son Boy Scouts. Ahorita vamos a platicar un poquito de la creación de los Boy Scouts, está buenísima, y pues obviamente vamos a platicar de las buenas obras. Y de lo importante de que es inculcar en donde en servicio a nuestros hijos. Desde esa edad, sí, sí, es muy buena idea. Hoy nos vamos a dar cuenta de eso. Cumple años un buen amigo, Víctor Andrade, donde quiera que ande, porque anda por todo el mundo, donde quiera que esté, le deseamos que se la pase muy bien. Deseo cumplido, siempre se la pasa muy bien, la disfruta mucho. Uno de esos amigos que ve uno que es como que un éxito de vida, en su persona, en lo que se propuso como vida, como a qué dedicarse, lo podemos poner de ejemplo. Quién sabe cómo le habrá hecho. A ver si algún día nos quiere contar. Muy bien, saludamos. Pilar, muy buenas noches. Claro que sí, muy buenas noches a todos los que nos están escuchando a través de Estéreo 91 y de www.arcanazda.com. Bienvenidos. Esta es una emisión más de La Noche Estuya. Y qué bueno que nos están acompañando porque tenemos un tema muy, muy interesante, que son las buenas obras o el don de servicio. Así es que acompáñenos. Ya saben que pueden llamarnos en Nuevo Laredo al 715-1111 y aquí en Laredo, Texas, 956-242-6202, ya sea para que nos digan algún tema que les gustaría que se tratara dentro del programa o simplemente para dar su opinión.